Recaudando los elementos materiales probatorios que los conduzca a la identidad del responsable de un atentado a bala, la tarde de este miércoles, se encuentran las autoridades policiales en el atentado que dejó como saldo dos personas heridas, la tarde de este miércoles en el barrio Los Mayales. Según las primeras versiones, los móviles del hecho violento serían pasionales. En el ataque resultó herido de varios impactos con arma de fuego Luis Fernando Pestana Sanguino, quien sería el objetivo principal del agresor. Pero como éste estaba acompañado de otra persona identificada como Jesús Alberto Barcas Borges, también resultó lesionada. El responsable de esta acción vandálica se transportaba a bordo de un taxi, el cual fue abandonado pocos kilómetros del lugar y fue encontrado por uniformados de la policía. Pestana Sanguino presenta anotaciones judiciales por el delito de hurto en el año 2017 y lesiones personales.